Curso de Electrónica Analógica y Digital Objetivo. Aprender los principios de la electrónica analógica y digital, a través de una serie de ejemplos prácticos. Conociendo para esto los principales software del mercado que permiten diseñar y probar circuitos, como son, Workbench, Crocodile, LTSpice, Proteus, etc. Además se entregan más de 500 proyectos de circuitos como ejemplos y para realizar prácticos. Gran parte del curso está basado en una serie de excelentes videos tutoriales gratis. Curso de Electrónica Analógica En esta clase en uno se explican los conceptos básico muy importantes que debes tener presente este curso completo de electrónica analógica que comienza está destinado a todos aquellos estudiantes de electrónica desde los niveles básicos hasta las ingenierías. Y en general, a todos aquellos amantes y curiosos con inquietudes de aprender electrónica. En esta primera clase del curso de electrónica digital del siglo XXI, se explican los conceptos básicos, los cuales te permitirán saber diseñar un circuito digital, hacerle modificaciones, y que entiendas muchos de los problemas que ocurren en la electrónica digital. Esta parte está orientado a personas que tengan un nivel básico de electricidad y electrónica, así como unos conocimientos teóricos básicos en esas materias, como por ejemplo saber la ley de Ohm, aunque realmente no resultan imprescindibles. Programa software utilizados en ELSTRONICA A continuación una guía tutorial para el Electronics Workbench Circuitos electrónicos de todo tipo Descripción del funcionamiento de algunos circuitos eléctricos básicos para aquellos que desean iniciarse en el mundo de la electricidad y la electrónica. Software usado, BrightSpark Libros y accesorios recomendados de electrónica Libros de electrónica analógica Libros de electrónica digital accesorios digital accesorios de electrónica accesorios de electrónica accesorios de electrónica Gracias.